El conocido rescatista mexicano Héctor, el chino, estuvo la mañana de este viernes en Tepic, donde ofreció una conferencia de prensa con el fin de dar a conocer los detalles de un curso-taller dirigido a personal de rescate. En dicha conferencia de prensa estuvo presente Héctor Méndez, el chino, fundador de la brigada Los Topos de Tlatelolco, también el titular de Protección Civil y Bomberos en el Estado, Martín Tapia Miranda, y el director de Protección Civil Municipal, Humberto Figueroa Esquivel, el que agradeció a las autoridades municipales y al gobierno de la gente por brindar el apoyo para impartir este tipo de cursos en Tepic. Nosotros hicimos el curso en la ciudad de Culiacán, los compañeros bomberos fueron a Uruapa, Michoacán, y bueno, qué mejor que tener la sede aquí en nuestro municipio, en nuestro estado, y esperamos formar una brigada topo aquí en Nayarit para estar siempre al pendiente de cualquier desastre. El fundador de Los Topos de Tlatelolco detalló cómo ha sido su trabajo, cómo ha llevado adelante a esa brigada, ya que sin apoyo gubernamental han representado a México como rescatistas en otros países. Incluso han formado brigadas en varios estados y países de Latinoamérica. Normalmente podemos trabajar durante 20 horas o incluso 24 horas continuas, porque hay que aprovechar al máximo y hay que ver el potencial de los compañeros. Vamos a sacarle el máximo provecho. Se trata de romper un muro con un marro de 12 libras, que es muy duro. Yo le pego los primeros 20 mandarreasos y les digo cuál es la técnica, les digo cómo se le pega y le pongo mucho coraje. Luego agarro y veo al más joven y le digo, vas, y los estoy supervisando. Ese es el trabajo del viejo. Ver que le peguen porque no es tan fácil pegarle con el marro porque se pueden desbloquear, se pueden fracturar. Si manejan una motosierra, sin técnicas se pueden cortar una pierna y no queremos nunca ver eso. A Zelanda y teníamos regalados los boletos de American Airlines hasta Los Ángeles y no había recursos para volar de Los Ángeles a Nueva Zelanda. Y alguien me decía que cómo lo íbamos a hacer. Yo le dije, yo ya hablé con mi padre y el cuate decía que yo estaba bien loco. Le digo, no, yo soy un hombre de fe. Me entró una llamada por teléfono. Le dije al cuate, permíteme, déjame contestar. Era Memo Hopkins, un señor de Sonora muy amigo de nuestro cuate Colosio. Me hablaba de parte de Beatriz Paredes. Dice, quiero hablar contigo la licenciada Paredes. Le digo, dile que en 10 minutos tengo que irme a Nueva Zelanda y me faltan 5 mil dólares. En 10 segundos me contestó, no tenemos 5 mil dólares, tenemos 50 mil pesos. Dime dónde te los depositamos. Así funciona. El topo se acomoda donde quiera y se mete por cualquier rollo. Come cualquier cosa y como decimos en México, come cuando hay. Ese es el espíritu del rescatista. Por su parte, Figueroa Esquivel dijo que el curso se llevará a cabo los días 25, 26 y 27 de mayo en la capital Nayarita. Asimismo, hizo una extensa invitación a los rescatistas y paramédicos del Estado a recibir este curso, señalando que solamente hay espacio para 150 personas. Es 25, 26 y 27 de mayo. Y bueno, hacemos también la invitación extensiva a todos los municipios, a todos los grupos voluntarios.